Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Juan 3.14 Y en otro lugar dice, Y cuando sea levantado sobre la tierra, todo lo atraerá hacia él. Juan 12.32 Y también, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis lo que yo soy. Juan 8.28 Prosigue el coloquio con Nicodemus. El escriba griego, Pueblo Victorioso significa su nombre, no entiende todavía la parábola del viento y responde irónicamente. Cristo responde también irónicamente y lo pone amablemente en su lugar. No entiendo. ¿Tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Cristo humilla con humor al escriba, para afirmar después su autoridad de supermaestro, más allá de lo que reconoció el otro al comienzo, a saber, que era Rabí, y que Dios estaba con él, había proclamado Nicodemus. Él era el mismo Dios, el Hijo único de Dios, así que prosiguió. De verdad, de verdad te digo, que lo que oímos hablamos y lo que vimos testimoniamos, y el testimonio nuestro no recibís vosotros. Si lo terreno os digo y no creéis, si os digo lo superceleste, ¿cómo creeréis? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mas así como Moisés enarboló la serpiente en el desierto, así será enarbolado el Hijo del Hombre, para que todos los que en él crean tengan eterna vida. Lo que sigue del sermóncito de Cristo es tenido, por algunos críticos, como comentario del evangelista Juan. Lo allí. Poco cierto, falso, mejor dicho. Reza así. Pues talmente amó Dios al mundo, que llegó a darle su Hijo único, para que todo el que crea no se pierda, sino tenga eterna vida. Pues no mandó Dios su Hijo al mundo, para que juzgue al mundo, sino que por él se salve el mundo. El que cree en él no es juzgado, el que no cree en él ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y amaron los hombres las tinieblas, más que a la luz, porque eran sus obras malas. Pues todo el que obra malicia odia la luz, de modo que no aparezcan sus obras, mas el que obra verdad va hacia la luz, de modo que aparezcan sus obras, porque son obradas en Dios. La razón de los que niegan la historicidad de estas palabras, atribuyéndolas a Juan Evangelista, es que la cruz, la encarnación, el bautismo y la filiación divina de Jesús, eran ininteligibles a Nicodemos, por prematuras. Mas todo mueve a pensar lo contrario, y lo confirma el coloquio con la samaritana, que ocurre poco después. Pues Cristo allí, sin ambajes, revela a la mujercita que él es el Mesías, en forma más clara que a Nicodemos. Era una moza de cántaro, no una escriba, herética y adúltera, pero estaba bien dispuesta. Siguiendo a Renan y Strauss, muchos racionalistas contemporáneos, cuya lista sería fastidiosa, cuyo Bernard Schaub, los más temerarios, Eduard Meyer, el más científico, sostuvieron que Cristo no se creyó al principio ni hijo de Dios ni Mesías, que rechazó muellemente esa atribución, más el entusiasmo en torno suyo y la presión del contorno y de los discípulos, lo hicieron primero aceptar muellemente, después afirmar también muellemente, y en fin, reivindicar firmemente el descomunal título, lo cual implica lisa y llanamente demencia, y está en contradicción con la figura de gran moralista, verdadero profeta, hombre el más sublime y extraordinario que ellos propugnan, hacernos tragar. Esta conjetura gratuita está en contradicción directa con la letra del Evangelio, como vemos aquí. Es al comienzo de su prédica, y Cristo afirma lo mismo que dijo al final, siempre que encuentra a solas almas dispuestas o capaces. Es verdad que al pueblo no así, sino lenta y progresivamente, pedagógicamente. Declarar paladinamente de golpe a la multitud que él era el Mesías era peligroso, y que era el hijo único de Dios era incomprensible. Bernard Schaub llega a afirmar que en la cruz Cristo se retractó. Vio que había vivido engañado, y se desesperó. Es disparate. Alzado en la cruz. Él fue la serpiente de bronce alzada en el desierto, que daba la salud a los mordidos de serpientes ígneas, o sea, venenosas. Este paso está en el Libro de los Números, 21-9. En Cades, ante las puertas de Canaán, después de dos sublevaciones contra Moisés sofocadas por Dios mismo, los israelitas errantes se descontentaron y se oliviantaron de nuevo. Y apareció una manga de víboras cuya mordedura era mortal. Oró Moisés, y recibió de Dios el mandato de labrar una serpiente metálica y plantarla alzada en una percha. Y todos los emponzoniados que a ella dirigiesen los ojos sanarían de inmediato. Era una figura de Cristo y su cruz. La alusión a la serpiente del Edén, que morderá nuestro talón, es clara. Y Cristo no sólo se la aplica a sí mismo aquí, mas alude otra vez a ella al decir, Cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra, lo atraerá todo a sí. La serpiente sana a la serpiente. La natura humana de Cristo indestructible, de bronce, sana a la natura humana emponzoniada del pecado. Pero el enfermo debe mirar hacia él, invocarlo, creer en él, y hacer la verdad, hebraísmo enérgico, que significa obrar bien. Buenas obras es igual a la disposición a la fe. Como Nicodemos. Obrando bien, hacemos en cierto modo la verdad. Obras que pueden resistir la luz humana, y de hecho atraen la luz divina. Es de notar la contraposición en este texto entre malicia y verdad, no entre malicia y bondad. La maldad nace siempre de una falta de verdad, de una ignorancia o un error, como enseñaba Sócrates, Heleno, y como veremos en la parábola del ojo y del cuerpo. Y esta es la tercera parábola, la luz del mundo. Esta comparación de la luz está trasladada a los apóstoles en el sermón serrano. De la montaña, que no era montaña. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Nadie enciende una luz y la pone bajo la canasta, sino sobre el candelero, y luce entonces en toda la casa. Otra vez la luz conectada a la bondad, a las obras buenas. La luz es una de las palabras más repetidas en la Escritura. San Juan tomó esta parábola de la luz y las tinieblas y la insertó en el prólogo de su Evangelio. Cuando murió Cristo, aconteció un oscurecimiento total, un eclipse. Cuando Judas salió del cenáculo, decidido a su traición, era oscuro. Cuando los ángeles pecaron, Dios los arrojó, o ellos mismos se echaron a la tempestad de las tinieblas. Cuando Adán pecó, en vez de ciencia, se hizo oscuridad dentro de él. Y de esa oscuridad manaron todas las otras consecuencias que llamamos pecado original. Gracias. 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 Gracias.